¿Qué tal amigos de Facebook? Bienvenidos a una transmisión más generada desde la Arena México para todo el mundo a través de nuestro Facebook oficial, cml.oficial. Nos encontramos ni más ni menos que con el rey de plata y oro, Carístico. ¿Cómo te encuentras Carístico? Bueno, antes que nada, gracias, gracias por la invitación. Contento de estar aquí, contento de estar enfrente de una cámara para estar compartiendo charla con la gente, con la afición, tanto rudos como técnicos, gente que me ha apoyado, gente que me sigue apoyando. Contento de estar aquí. Y tú ya te adentraste mucho en las redes, ¿no? Intentas compartirle a tu público parte de tu día a día y de tus presentaciones incluso. Soy medio tonto, pero ahí le vamos aprendiendo. Yo creo que día a día voy agarrando cosas diferentes y sobre todo pues transmití esta última vez de Puebla. Fue algo que le gustó a la gente y pues tengo que enredarme con esto. La gente quiere estar apegado al ídolo, al luchador, al bueno, al mal. Y yo creo que para mí es algo bonito estar compartiendo algo con la gente. Así es, y les contestas incluso cosas o algunos comentarios negativos y aquí, bueno, se va a hablar de todo, ¿no? Sí, hay veces que luego hasta, como decimos, nos agarran de cotorreo, de cábula, pero aún así entramos con la gente y pues siempre es bienvenido todo. Siempre hay que, bueno, yo en lo personal tomo todo, pero agarro lo bueno y lo malo lo deshecho. Perfecto. Y si te parece vamos a empezar con algunos de los comentarios de nuestro público. José Alfredo Jiménez, no sé si es el que cante, no creo, dice saludos desde Piedras Negras. Saludos a la gente de Piedras Negras. Luis Díaz, ¿por qué te odia tanto volador? Digo, van a empezar con todo según esto. ¿Por qué te odia tanto volador? Ojalá puedas responderlo. Pues, es una rivalidad que tengo de hace mucho tiempo. Los egos en la lucha libre siempre van a estar. Pues, fue un gran compañero cuando hicimos el Sky Team, Moldoon Team, era algo muy bueno. Primero fue una tercia formada por volador, misterioso y místico cuando yo encarnaba el nombre de místico. Después fue volador, la sombra y místico. Y yo creo que siempre fue como el roce profesional, el celo profesional de quiero ser capitano, es que yo, es que tú. Yo creo que son rivalidades que se van dando poco a poco hasta entre los mismos compañeros. Yo creo que no lo tomo personal, lo tomo yo. Soy un agente muy profesional, luchador muy profesional. Siempre pienso las cosas antes de actuar. Y si yo lo agarro muy personal, pues yo lo dejo un lado y mejor lo tomo como profesional. Y si al rato se va a dar otra vez la rivalidad, pues yo encantado de la vida enfrentarme a un duelo de máscara contra cabellera. Si algún día el señor se decide, porque él dice que es muy poca máscara para su cabellera, que recuerde una cosa, el pelo te crece, la máscara ya no te puede, ya no la puedes volver a usar. Y adentrando un poquito a la gente, era una rivalidad incluso que proviene de sus entrenamientos, ¿no? Siempre hay ese celo, incluso sabemos que tú te has preparado prácticamente toda tu vida en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre y tú siempre fuiste muy envidiado por tus movimientos, eso también es real. Pero esa parte de vivir el entrenamiento, ¿es una competencia también entre ustedes? Fíjate que muy poca gente lo sabe, o sí, muy poca gente lo sabe, pues a mí mi primer profesor fue mi padre, el doctor Caronte, después fue mi tío Tony Salazar, que estoy muy orgulloso de mis profesores, nunca los he negado, yo soy un luchador que nunca niega de sus profesores, nunca le tengo que dar coba a alguien más, porque a los únicos que le tengo que dar coba son a mi papá y a mi tío, que mi padre, repito, es el doctor Caronte, mi tío Tony Salazar, uno de los mejores profesores, no es porque sea mi tío, uno de los mejores profesores que tiene en la Escuela de Lucha Libre aquí en la Arena México, de verdad yo creo que son los únicos profesores que he tenido y siempre me he preparado aquí, mi padre me enseñó allá en Tepito, luego mi madre me trajo acá con mi tío Tony Salazar, mi tío Tony Salazar me empieza a ayudar, me empieza a poner cosas diferentes, yo creo que los estilos que maneja mi padre como rudo, mi tío Tony Salazar como técnico rudo que siempre ha sido, yo creo que es algo muy bueno y un día se me ocurrió irme a entrenar con el SATA, nunca se me va a olvidar, que yo movimientos que empezaba a inventar, cosas que yo empezaba a sacar diferente para hacer una evolución de la lucha libre o tratar de innovar la lucha libre, pues siempre se han copiado las cosas, ¿por qué? porque en ese tiempo el consejo tenía televisión, yo no salía en televisión, todavía no luchaba y había ciertos luchadores o compañeros que eso está bonito, lo voy a sacar yo primero, al fin este no luche, yo creo que ahí viene el cero profesional, el cero de entrenamiento, pero siempre y cuando uno cuando la llegue a inventar, la gente no científica porque uno lo hace bien de tanto tiempo que lo ha practicado. Perfecto y vamos a seguir con los comentarios del público, dicen el único príncipe de plata y oro original, aquí hablan un poquito de qué pasó con la rivalidad de místico. Pues príncipe ya me quité yo mismo el del príncipe, yo creo que príncipe quedó atrás, ahora me convierto en un rey, por eso ahora yo mismo me proclamé el rey de plata y oro, ya el príncipe lo dejé atrás porque después del príncipe siguió un rey, yo creo que místico, la nueva era o como la nueva era o como dicen la gente en Guadalajara, en Puebla, en la arena de México, ahora el místico pirata quiere copiar todo, pero yo creo que esa rivalidad venía empujando muy fuerte, yo se lo dije muchas veces, podemos hacer más historia como pareja, podemos hacer más cosas luchando, pues la primera versión del místico oracarístico con místico, la nueva era podemos hacer muchísimas cosas, él al principio me decía que sí, se dio cuenta que yo siempre lo apoyé, siempre estuve dándole buenos consejos, porque ese nombre no es fácil, ese nombre llegó hasta la cúspide cuando yo lo porté, cuando yo lo encarnaba, pues ese personaje de místico salí en telenovelas, salí en videoclips, salían comerciales, me dían hasta en la sopa, yo creo que ese personaje, la gente se dio cuenta que yo me mataba por él, vivía por él, yo creo que ahora me doy cuenta que mucha gente, si es que es el nombre, ya se dio cuenta que no es el nombre, místico Oranóvaro lleva ya seis años con el personaje, si no me equivoco un poquito más, y no ha hecho nada, yo le pregunto a la gente ahora que tanto me pregunta a mí, ¿qué ha hecho él? Que vean los años que yo tuve el personaje y qué tanto hice, mucha gente me pregunta, oye pero en la México no ganaste nada, ese tipo de preguntas me gusta porque son muy aficionados, en realidad yo no hice mucho aquí en la Arena México, en realidad yo hacía mi trabajo bien hecho, a la gente le gustaba lo que yo hacía arriba de un ring, en realidad yo tuve muy pocos triunfos en la Arena México, que fue el 29 de septiembre de 2006 que le gané la máscara Black Warrior y luego en el 2008 le gané la caviar al Negro Casas, son los dos triunfos más grandes que he tenido en mi carrera, bueno cuando tuve el nombre de místico, en realidad yo hacía mi trabajo viernes tras viernes, yo le demostraba al público de la Arena México, de la Arena Coliseo, de la Arena Puebla, de Guadalajara, de toda la República, siempre les demostré mi talento, mi trabajo, siempre les demostré que yo quería ser uno de los más grandes en la lucha libre, yo creo que lo llegué a lograr porque como místico hice muchísimas cosas. Porque hay ídolos que se convierten en una noche en ídolos, hoy hemos visto casos como el del Terrible cuando le ganó la caballera Rush, el Terrible fue prácticamente arropado por el público, pero tu idolatría se fue construyendo, como dices, semana a semana, ¿no? Era una constante entrega del público y una constante entrega del místico en ese entonces para la gente, ¿no? Sí, de luchador, yo creo que la gente me cobijaba muchísimo porque siempre he sido un luchador muy entron, muy entregado, siempre he sido una persona que ama la lucha libre, disfruta la lucha libre, que siento la pasión del público hacia el luchador, eso me hace ponerme más las pilas, me hace que la adrenalina se me suba al 2000% y eso me hace trabajar día a día. Yo creo que a pesar de tener cambio de nombre, la gente sigue cobijándome con sus aplausos. Me ha costado mucho trabajo conquistar la Arena México otra vez, pero creo que lo he logrado y para mí de verdad es un honor estar trabajando día a día para la gente. Yo creo que me quedó algo muy grabado aquí en la cabeza cuando yo gané la Gran Alternativa. Nadie creía en mí, nadie creía en que el personaje iba a crecer tanto. Yo creo que la gente vio tanta entrega de mi parte y de luchador que quería ser algo en la lucha libre. Yo creo que mínimo yo pienso que ya tengo escrita en la historia de la lucha libre, ya escribí un buen capítulo porque todo lo que llegué a lograr, pues me costó trabajo enfrentarme a gente muy grande, ¿no? Como los dinamitas, estaban los dinamitas, estaba todo Andrés en paz descanse, estaba Carmelo, el señor más que era año 2000, me tocó Wagner, me tocó Black Warrior, me tocó Averno, Mephisto, me tocó mucha gente muy fuerte que de verdad yo sí le he batallado para lograr ser lo que soy y le sigo batallando para ser uno de los mejores aquí en la Arena México, no nada más aquí en la Arena México, en la lucha libre. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a lo que fue tu carrera porque la gente de pronto sigue teniendo un poquito de confusión entre Carístico y Místico. Iván Méndez nos pregunta, ¿qué sientes de hacer equipo con los hermanos Lee? Mañana vienes de tercia con Místico y con Dragon Lee y por si fuera poco te vas a enfrentar a tres grandes rivales históricamente para Carístico, como es Negro Casas, el Cabernario y uno que vino hasta tu casa a buscarte como es Penta el 0M. Ah, yo creo que no tengo tres rivales enfrente, tengo cinco rivales, yo creo que tengo que cuidarme tanto a mis rivales como a los que voy a traer de mi espalda cargando en mi esquina porque de verdad, por más que quiero acoplarme, soy un luchador muy profesional, a la gente le he demostrado que en el bando que me pongan siempre voy a trabajar, siempre voy a demostrar, siempre voy a sacar lo mejor de mí y cada que me toca a mí en relevos increíbles ser rudos, soy uno de los mejores rudos, o trato ser uno de los mejores rudos, ya lo han visto, he trabajado en Puebla con euforia, mi lunes trabajé en Puebla con euforia en relevos increíbles, entonces tuve la oportunidad de enfrentarme a los campeones mundiales de tercia en relevos increíbles, último guerrero, gran guerrero, carístico y después hice el mundial de parejas al lado del último guerrero y siempre les demostré las ganas que tengo de seguir adelante, de salir adelante todavía más, el último guerrero me dijo que si yo lo invitaba a fumar una tercia para enfrentarme a la gente que viene de fuera, enfrentámoslos aquí, el último guerrero lo acepte y yo creo que para mí es algo maravilloso y creo que aquí demuestro que a pesar de que tengo un pique muy fuerte con último guerrero, cuando hay que defender la bandera se defiende y yo creo que se olvidan por el momento las rivalidades que al fin y al cabo algún día te vas a calentar y lo vas a sacar arriba del ring, pero siempre hemos demostrado el profesionalismo y hemos tratado de sacar lo mejor de uno mismo, yo creo que cada que me enfrento a rudos o a técnicos pues tengo que acoplarme al estilo y con el último, con místico la nueva era o con el dragón y tengo que hacer lo mismo pero es muy difícil acoplarme con ellos porque ellos quieren ser mejor que yo, cuando ellos estaban y estaban en la lucha libre y yo ya era místico, yo era un ídolo, yo era un luchador estrella, yo creo que la gente me pregunta eso y ha dicho la gente, no se confundan, eres la segunda versión de místico, yo fui la primera, la gente me ha puesto como el original, entonces la gente no se debe confundir, yo fui el primer místico, no me llamo eucarístico, él es místico la nueva era, pero si él tiene una rivalidad, yo como he dicho mi palabra, yo encantado de la vida. Perfecto, y aquí dentro de esta lucha que veremos mañana, Hugo López te pregunta, ¿y por qué te odia tanto Penta? Hugo, es un luchador muy fuerte, es un luchador que ha dado de qué hablar en Estados Unidos, es un luchador que le tira a lo grande y eso es bueno, porque yo cuando estaba más joven lo hacía, cuando estaba chamaco, mi ilusión era pisar la arena México, mi ilusión era estar al lado de grandes estrellas, lo llegué a lograr, pero me costó trabajo, pero lo logré. Ahora Penta 0M lo está buscando, ¿no? Y ahora que me enfrenté con él por fuera de la arena México, me anduvo amenazando que él iba a venir algún día y yo lo tomaba como, sí, todo el mundo habla, pero nadie tiene el valor de venir a la arena México, yo creo que me cayó la boca y de repente me cayó, pero creo que él mismo se llevó una sorpresa que no vio un carístico como lo ve viernes tras viernes, se encontró un carístico más fuerte, más agredido que nos dimos al tú por tú y si me odia, pues yo siempre he dicho, para ser grande hay que pegar a los grandes y yo creo que él se quiere enfrentar a un grande de la arena México para escribirse y ya lo comentaste de alguna manera, Penta el 0M te recuerda un poquito los inicios de tu carrera o cuando ibas ascendiendo, ¿no? Como dices, tirarle a los peces grandes, posiblemente la gente no lo sepa, pero cuando te enfrentaste por primera vez al último guerrero en mano a mano, tú no dormiste prácticamente una semana, estabas con ese temor. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esa experiencia de empezar a enfrentar en mano a mano a personas ya consagradas en la lucha libre, sobre todo con un peso mayor al tuyo? Es bien difícil, de verdad, la lucha libre, mucha gente piensa que es fácil, ahora pues todo mundo graba un video y porque eres aficionado, no ofendo a nadie, discútenme si ofendo a alguien, pero ahora muchos se creen expertos de la lucha libre cuando ellos no saben lo que un luchador en verdad sufre, de verdad, yo cuando iba a pisar por primera vez la arena México, mis piernas y el cuerpo me temblaban al mil por ciento, cuando llego piso la arena México y empiezo a ascender mi carrera poco a poco para arriba, luego gano la gran alternativa y empiezo a aventarme para arriba poco a poco, de verdad, hay veces que no duermen, la gente piensa que pues ellos ya son estrellas, viven de lo mejor, pasean, no, nuestro trabajo es muy difícil y cada que yo me enfrentaba a un último guerrero, todo me temblaba, lo acabo de decir, no dormía, a veces no dormía, de verdad, por pensar de que yo pesaba, en ese entonces pesaba 58 kilos y el último guerrero pesaba 98, pues estamos hablando de 40 kilos de diferencia, más alto que yo y un joven llegar de repente escalando viernes tras viernes para poder estar en una lucha estrella y de repente enfrentarme al último guerrero y luego en un mano a mano, de verdad, fue algo que no dormí una semana antes ni una semana después de la golpiza que me dio, pero yo creo que de esto aprendes día a día, esto me dejó muy buenas cosas y esto me enseñó a no confiarme de nadie, yo creo que el último guerrero nos hemos dado con todo y al principio él me daba con todas las ganas del mundo por quererme desaparecer, no dejarme ser una estrella, pero todo eso me enseñó, me dio más madurez, me dio más, de centrarme más en mi carrera y pues ahora gracias a todo eso, pues ahora puedo decir que soy lo que soy también. La verdad es que están llegando muchísimos comentarios de la gente, vamos a agrupar algunos que prácticamente son lo mismo, como el caso de Mario Alberto y Pablo Aguilar, que te comentan, ojalá fueras rudo de nuevo, ¿te gustaría? Yo creo que aquí es donde regreso a lo mismo, ¿no? Le agradezco a mis profesores, a mi tío Tony Salazar, a mi padre, que me enseñaron las dos escuelas de lucha libre, yo creo que yo era uno de los más enojones en la clase de mi papá y de mi tío, que siempre nos ponían hacer cosas para aprender bien la lucha libre, nos ponían a hacer lucha olímpica, lucha recorromana, lucha intercolegial, no me dejaban brincar, yo quería ser pues un luchador más aéreo, ellos me hicieron a respetar la lucha libre, a quererla, amarla y pues sobre todo cuando empecé a aprender eso me hicieron las dos escuelas, el rudo y el técnico, yo creo que se los agradezco muchísimo y en mi etapa cuando John Carnet, repito el nombre de místico, me hice rudo, nadie creía en mí, cuando le puse cuernos a la máscara, empecé a modificar la máscara, pues la gente le gustó tanto que volví a ser un boom ahora como rudo, yo creo que para mí, para mí sería algo otra vez nuevo de hacerme rudo, pero creo que la primera vez que lo hice, lo hice muy bien, a la gente le dije un buen sabor de boca y si la gente lo pide y me dan a por final, yo encantado de la vida hacerme rudo una vez más. Perfecto, y hace rato hablábamos de los grandes rivales que tuviste cuando eras místico, cuando encarnabas a místico y te preguntan, ¿qué te gustaba de luchar al lado o en contra del hijo del perro aguayo, por ejemplo? El perrito, hablar del perrito es algo que en verdad, él mismo me hacía de menos, el perrito decía que él era más grande que yo, que él ya era una gran estrella, que yo apenas empezaba, pero yo creo que le demostré que todo se puede en la vida, yo creo que nadie llega siendo una estrella en la lucha libre y él fue más fácil, ¿por qué? porque pues él venía ya con un nombre del papá, ya venía con un junior, yo no, yo tenía otro nombre y aquí es donde siempre pronuncio mucho a mi tío Tony Salazar, a mi padre, el doctor Calontel, ¿por qué? porque ellos me dijeron, tú haz tu propia historia, construye tu propia historia, ya es tu propio nombre, no agarres tu junior, no agarres el hijo de fulano y tal, no agarres el sobrino, no agarres el hijo, haz tu propia historia y yo creo que gracias a esos consejos lo he logrado y ahora más, más me siento mucho mejor, más soy yo de mí mismo porque lo he hecho con varios personajes y hablar del hijo del perro aguayo en esa rivalidad fue una rivalidad tan grande que duró mucho tiempo y nunca se alcanzó en la lucha de máscara contra cabellera, que me hubiera gustado pero no se logró, pero yo creo que yo fui uno de los rivales más difíciles que tuvo el hijo del perro aguayo. Perfecto, Héctor Alzate ya enfocándonos más hacia tu carrera, te hace una pregunta que yo creo que te va a hacer dudar un poquito, ¿te arrepientes de alguna decisión en tu carrera? Jamás, 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 jamás me arrepiento, yo creo que soy un adulto y nunca me arrepiento de lo que hago, una decisión, para bien o para mal nunca me arrepiento porque es malo de arrepentirse. Sí soy un ser humano, puedo tener errores, soy un hombre para poderlos reconocer, pero yo creo que de nada me arrepiento, yo de nada me arrepiento y lo que he hecho lo he hecho porque yo he querido, porque yo quise hacerlo, yo quise experimentar, nadie me obligó y de verdad, la lucha libre es mi vida, lo he demostrado, la lucha libre para mí es todo, si la gente no me va a dejar mentir que viene a los viernes a la arena de México, soy el único luchador que se queda a dar fotos, el único luchador que se queda a tomarse fotos con la gente, soy el único luchador que convive un poco con ellos, yo creo que la gente se da cuenta que luego a veces me regañan por estar con el público, pero también agradezco la seguridad del consejo que me ha dejado convivir un rato con la gente, pero yo creo que el luchador que soy es por el público y por el público siempre voy a estar y yo creo que arrepentirme de algo ahorita en la actualidad, no, no, de nada me arrepiento. Perfecto, eso habla también de la gran madurez por la que atraviesas en tu carrera y Calla Panini te pregunta algo que también es polémico y que en algún momento tiene que llegar, ¿has pensado en el retiro? Sí, muchísimas veces, yo creo que he estado en muchas empresas, México, Estados Unidos, en Japón y hay veces que se te llega a caer la moral, se te llega a bajar la moral, llegas a sufrir tanto como luchador, como persona, como ser humano y a veces piensas hasta retirarte yo creo que si he pensado en retirarme, quiero retirarme joven, completo, tengo una fractura en la clavícula, tengo una placa adentro de 10 centímetros con 6 tornillos, tengo cables en mi rodilla, yo creo que para mí son trofeos muy grandes, trofeos que me ha dado el público, trofeos que me ha dado la vida, trofeos que me ha dado la lucha libre, que retoma yo un poco de que si me arrepiento de algo, no, jamás, estos para mí no son golpes, son triunfos que me ha dado la lucha libre, la vida, el público, y si pienso retirarme joven, ¿para qué? para estar completo, no, quiero que la gente me recuerde como como mira lo que es ahora, yo creo que me recuerde como el luchador fuerte, el luchador aguerrido, el luchador que siempre dio el mil por ciento arriba de un río, pero yo creo que todos pensamos en el retiro, pero por el momento he dicho que si me quiero retirar a los cuatro o cinco años, pero también antes de eso pues también quiero seguir creciendo y por qué no jugarme la máscara de una universidad una vez más aquí en Arena México. Y además es parte del legado que has dejado a la lucha libre, no solamente lo que ya hiciste en Arena México, lo que sigues haciendo semana a semana, también te encargas ahora de las nuevas generaciones, de que las nuevas generaciones tengan oportunidades como tú en algún momento las buscaste todo el tiempo, ¿nos puede platicar un poquito de esa faceta? Pues es algo que siempre me ha gustado entrenar, la gente no sabe de uno cuando se prepara por entrar a una empresa grande, pues yo entrenaba en la mañana, luego entrenaba con mi tatuano y Salazar a las tres de la tarde aquí en Arena México, luego entrenaba con mi papá el doctor Caronte a las siete de la noche, de siete a diez de la noche, así era mi entrenamiento diario de lunes a viernes, antes de ser luchador profesional, y siempre me ha gustado andar inventando cosas, siempre me ha gustado estar, ahora sí que volando cosas, esas ideas y para mí siempre ha sido querer dejar un legado más adelante, querer dejar algo que de verdad es muy difícil retirarte de la lucha libre, la llegas a amar tanto que ya es tu vida, ya es todo, ya es como tu corazón que sin ella no vives, y ahora que puse mi escuela de lucha libre, el día que yo me llegue a retirar, pues ya sé en donde me voy a entretener, ya sé que en ese lado de la escuela no voy a poder dejar la lucha libre, voy a estar pegado con la lucha libre toda mi vida, y hacer, pues tratar de hacer una nueva generación de luchadores, y estar apoyando un nuevo talento, porque talento hay muchísimo en la lucha libre, yo he visto el talento en la Arena México, con un profesor virus, cuando llego a pasar igual los entrenamientos, con Mitotoni Salazar, con el profesor Beristán, yo veo nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte, donde les podemos dar el potencial para hacernos unas grandes estrellas de la lucha libre, yo quiero estar apoyando en eso, y hacer una nueva generación, y si me dan el chance, yo siempre voy a estar apuntado para ayudar a la nueva gente. Y además, parte del aprendizaje constante de carístico es que a todo mundo le sorprende de los alumnos del consejo, que de pronto te ven entre ellos entrenando. Sí, es algo bien curioso, porque luego la nueva generación no me conoce sin máscara, y llego a entrenar, y mucha gente me reconoce por la voz, me han pasado cosas muy chistosas, y la gente dice cosas que yo no puedo decir, porque es decir que yo me estoy dando para arriba, que yo... Entonces, hay gente que se sorprende de la humildad que soy, de la humildad que tengo, que me caracteriza, y yo siempre he dicho, no hablen y juzguen a la gente si no la conocen, o no la han tratado, y yo creo que para mí es algo bonito, ¿no? Que la gente está entrenando contigo y no sepa quién eres hasta después, y se sorprende, ¿no? De que viene, se comporta buena onda, viene, nos ayuda, siempre está con nosotros, nos da un buen consejo. Eso habla bien de mi persona, no del personaje, no habla bien de carístico, eso habla bien de mi persona, entonces trato de hacer eso, y pues yo creo que lo hemos vivido, ¿no? De repente vengo con mi tío Tony Salazar a entrenar otra vez, de repente, pues, me meto de chismoso con el profesor B. Están a entrenar, estoy con mi papá día a día entrenando, van mis primos a entrenar conmigo, entreno con ellos, yo creo que somos una familia que siempre queremos ser, a lo mejor no los número uno ni los mejores, pero siempre tratamos de estar entre los mejores, ¿por qué? Porque somos gente que nacimos ya con la lucha libre, somos gente que queremos y amamos la lucha libre, y yo creo que apoyar a las nuevas generaciones, ahí tienes a mi primo el Maglus, tienes a mi hermano Argenis, a mi hermano el doctor Caron Teyuno, tienes a mi hermano Argus, siempre estamos entrenando, a mi primo Ulises, yo creo que son cosas buenas, y ahí le demostramos a la gente que podemos apoyar al nuevo talento, y sobre todo, que cuando traen ganas, es cuando más hay que apoyarlos. Perfecto, vamos a pasar con más comentarios, hay muchísima participación, saludos de donde no te imagines, de Japón, de Costa Rica, de Brasil, también aquí había algunos, de Argentina, Julieta Nicole, dice que es tu fan número uno, que te vio luchar apenas este año. Saludos Julieta. Pablo Aguilar te pregunta, ¿qué pasó con la rivalidad con Mephisto? Bueno, saludos a toda la gente, fíjate que tengo en mis redes sociales, en mi Instagram tengo mucha gente de Colombia, de Brasil, de Argentina, he tratado de manejar mis redes sociales porque hay muchas falsas, no se crean luego de lo que les preguntan, de lo que les llegan a pedir, no se crean, siempre sigan la página del Consejo, las redes sociales del Consejo Mundial del Cheribé, siempre síganlas porque ahí se van a dar cuenta de los Twitter, de los Facebook, de los Instagram, que somos los originales, y ahí nos pueden contactar más rápido, yo creo que no se dejen engañar, amigos, y pues sigan las redes sociales oficiales de nosotros, la del Consejo, y ahí se van a dar cuenta tan fácil. Yo creo que es algo maravilloso tener tanta gente de todo el mundo, en Japón me quieren muchísimo, agradecido por mis amigos de Lejano Oriente, y sobre todo en todo Estados Unidos, y en todo el mundo más que nada, porque siempre nos han seguido, y gracias a la gente que nos sigue apoyando, y en lo personal acarístico. Perfecto, y Pablo Aguilar te preguntaba sobre lo de Mephisto, y además para complementar su comentario, dice, yo haría de felicidad si te pudiera conocer en persona, ojalá pronto se pueda cumplir. La rivalidad con Mephisto es algo que venía empujando muy fuerte, la última lucha fuerte que tuve con él fue por el Campeonato Mundial Medio, creo que tal vez el Consejo Mundial de Lucha Libre fue en Arena Puebla, el primero de enero del 2018. Lamentablemente salí con la derrota, pero no quito el dedo del reblón. Mephisto dice que quiere jugarse la máscara, y el primer candidato que tiene enfrente es acarístico, y yo siempre he dicho mi palabra, yo me encanta toda la vida, porque soy un luchador, que él me recibió un 18 de junio del 2004 en mi debut, en un evento llamado Enfierno en el Ring, que era mi pareja Voladón Junior, Felino, para enfrentarme a Berno, Mephisto y el Olímpico. Yo creo que son rivales que no se olvidan, gente que me recibió duro, y que después que me hicieron una gran estrella los tengo enfrente, y no voy a quitar el dedo del negrón hasta buscar esa máscara de Mephisto. Muy bien, ahí está la respuesta para Mephisto, y también seguramente tendrá ecos con el Kaiser del Infierno. Fernando García hace el comentario, dejen de comparar acarísticos con mediocres, es una falta de respeto. Mapollito también te hace un comentario, dice no despegues los pies del suelo porque la caída es muy difícil de superar. Adriancito RM te hace una pregunta un tanto curiosa, dice cada lucha te rompen una máscara, ¿esa máscara sale de tu bolsillo? Claro que sí salen de mi bolsillo, yo creo que el costurero o el que me cose las máscaras está siendo millonario conmigo, nada más trabajo para comprarme máscaras. No, salgo de las rivalidades que estaban muy fuertes, Penta el 0M me amenazó que me iba a romper, cada que me enfrentara con él me iba a romper una máscara, pero yo creo que le he demostrado que cada que me rompe una, yo le rompo otra. Entonces, son cosas que se van a dar siempre, que nunca te lo vas a esperar. Ahora sí que en segundos estamos con el público festejando algo, estamos haciendo algo y nos pueden agarrar por la espalda y nos traen la máscara, pero es algo que la lucha libre siempre va a pasar, pero que recuerden que la máscara es una magia para toda la gente. Perfecto. Jorge Luis te pregunta, ¿te quedaste con ganas de alguna rivalidad? Con muchas, yo creo que tengo muchas rivalidades y siempre me he quedado con muchas. Yo creo que ahorita todo el mundo me quiere pegar, todo el mundo quiere, antes nadie quería la máscara de carístico, ahora todo el mundo lo quiere, y para mí es un gran honor, de verdad, yo soy un luchador bien entregado, soy un luchador que se le tiene por la lucha libre, mis rivalidades, por mi público, y hasta por mi rival, yo creo que son muchas rivalidades, pero fíjate que cuando Atlantis hizo rudo, me gustaba esa rivalidad, y también tengo una rivalidad dependiente que me gustaría, un duelo de máscara contra máscara, si era contra el míster Miebla. Este rey del Guaguanco, siempre nos hemos dado con todo donde nos encontramos, repito, cuando yo era místico antes, siempre me daba con todo, yo le daba con todo, trataba de hacerle frente, y ahora que he revisado más fuerte, más maduro, más firme, ahora que lo tengo de frente, es cuando me gustaría un día acorralarlo, y por qué no llegara un duelo de máscara contra máscara. Yo creo que para mí siempre sería, y lo que acabábamos de comentar, siempre hay que pegar a las cabezas grandes, y él es uno de los grandes, y por qué no está pensando un día en Atlantis. Yo creo que es la máscara más cotizada, del Consejo de Lucha Libre, y por qué no algún día pensar en eso. Y además es una carrera envidiable, recientemente celebramos su aniversario, y es una carrera que realmente los triunfos de máscara contra máscara que tiene, son muy importantes, pero la carrera intachable que tiene, yo creo que es lo que se queda también ahí. Pues es que se dice en 100 fácil 35 años, nada más ponen un 305, pero llevártelos como un luchador este, y batallarle día a día, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es muy difícil, de verdad. Yo creo que la vida de luchada es muy difícil, y es por eso que también tengo en mente algún día enfrentarme con él. No sé qué llegue a pasar, no tengo en mente tampoco retarlo luego, luego en máscara contra máscara, pero sí me gustaría enfrentarlo, y por qué no ser una rivalidad, y que de ahí salga lo que tenga que salir. Yo creo que en mi cabeza tengo más bien, bien metido ahorita a Mephisto, y a Mr. Niebla. Y por ahí, el último guerrero me debe algo, pero estamos ahorita como que haciendo una tregua para enfrentarnos a los que vienen de fuera, pero por qué no algún día enfrentarme un duro de máscara contra la carrera, contra el último guerrero. Muy bien, vamos a seguir con los comentarios. Akire Uchiha dice, ojalá pueda conocerte algún día en persona, sería cumplir un gran sueño. Christopher Solís te pregunta, ¿te consideras una leyenda? No, 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 jamás, yo creo que he hecho una historia muy buena, y no es porque lo diga yo, mucha gente lo ha comentado, mucha gente me lo ha dicho, encargar el nombre de místico, y ponerlo en alto, ahí escribí un pedazo de la historia de la lucha libre tan grande, después participar en WWE, con otro nombre como sin cara, y hacer otra parte de la historia de la lucha libre, como un mexicano, y ganar la primera máscara allá, fue algo maravilloso, luego estar aquí como independiente, y luego estar una vez más en mi casa, la Arena México, y demostrarle que tengo las ganas de ir adelante, tengo las ganas de ser una gran estrella, y yo creo que el que, para ser una leyenda, yo creo que el que tiene el último, vos si voto el último al final, pues es la gente, la gente es la que manda, la gente es la que dice, si la gente me llega a escoger, pues yo encantado de la vida, de poner el cuerpo en mi carrera, y porque no está mi vida, para lograr ser una leyenda. Perfecto, aquí viene un comentario, también de Karistic Fall, dice, saludos, es mi ídolo, él me hizo amar nuevamente, en la lucha libre, y es un placer verlo luchar, en la Arena México, espero conocerlo muy pronto, porque solo lo he visto, muy cerca del ring. ¿Qué representan estos comentarios, para Karistic? a tantos años de distancia, cuando llegó con un sueño nada más, y yo creo que lo veías muy lejano, convertirte en el ídolo, que estás convertido hoy en día. Yo creo que el luchador, que te diga que él ya sabía su destino, que él ya sabía lo que iba a pasar, es mentira, todos tenemos un sueño, y mucho luchador, que ha llegado a invadir la Arena México, últimamente lo ha dicho, y lo ha confirmado, que el sueño de todo luchador, es pisar algún día, la Catedral de Lucha Libre, que es la Arena México. Yo creo que mi sueño, era pertenecer a una empresa grande, que es el Consejo Hombre de Lucha Libre, y pisar la Arena México, ese era mi sueño, yo nunca me imaginé ser lo que soy, nunca me imaginé ser una gran estrella, nunca me imaginé, estar en el gusto del público, que les pegaran el corazón, yo nunca me lo esperé, pero yo creo que es la entrega, la pasión, vivir la lucha libre, tenerla en la sangre, yo soy una persona, que sube pensando mis cosas, sube bien centrado, pero que a final de cuentas, ya cuando empieza la lucha, estoy en el centro del ring, yo le pongo el corazón, porque el corazón, es la mostrada al público, que vives la lucha libre arriba de un ring, que no te importa arriesgar la vida, porque el público salga contento, yo siempre le he dicho, a ti el que tiene que salir ganando, es el público, yo creo que si gano o pierda, para mí, mientras la gente salga contenta, estoy más que servido, yo creo que, eso es lo que me ha puesto, como una gran estrella, yo retomo lo de la pregunta, que dijeron que nunca se me suba, si quiero aclarar una cosita, por ahí, hace años que me ha preguntado, luego la gente, que cuando yo era místico, se me subían, y que nunca quería saludar, que recuerden, que yo cuando encarré un hombre de místico, siete días de la semana, yo luchaba hasta catorce, era muy difícil un viernes, perdón, un sábado, un domingo, luchaba tres, cuatro veces en un día, era muy difícil, yo quedarme, a dar una autógrafa, una foto, o quedarme mucho tiempo en la arena, tenía que ir a cumplir, otro compromiso, otra arena, los únicos que no nos ganaron, eran los de la última función, porque era la última, y me podía quedar las horas, yo creo que la gente, ahora que lo ve de ese lado, y me comentes algo padre, que la gente reconozca, que cuando tienes tres, cuatro funciones, es muy difícil convivir con toda la gente, tratas de firmar lo que puedes, una foto como te acomodes, y córrele otra arena, yo creo que, sí, sí tenía como que esto de, de explicarle al público, porque ahora me está pasando como carístico, gracias a Dios, he tenido trabajo, y hay veces que llego a luchar, un domingo me tocó ir a Guadalajara, a las doce del día, agárrate el avión de regreso, vete a la arena México a las cinco, y a las cinco, córrele otra función, porque se te hace tarde, yo creo que ahí es cuando, entras en el gusto del público, una vez más, cuando la gente, te está arropando, y quiere que seas una, una estrella, un estandarte más de una empresa, o de la lucha libre, yo creo que para mí, es algo maravilloso, trabajar tantas veces en un día, yo creo que para mí, el público, es primero ante todo, y recordamos incluso un día del niño, que fueron casi siete funciones, si no mal recuerdo, ocho funciones, que terminé en el hospital, terminaste en Mérida, y después en el hospital, de ese ritmo de trabajo, el cuerpo te ha pasado factura, de esa actividad, que tuviste en algún momento, si, fíjate, aquí me pasó una, tengo una anécdota muy grande, y muy curiosa, aquí en Arena México, tenía que trabajar un viernes, bueno, trabajé un viernes, aquí en Arena México, y, y, me dio un golpe, un antebrazazo, si no, mal recuerdo, el último guerrero, y no fue tanto el golpe, fue que mi cuerpo, ya estaba muy gastado, tenía desgaste físico, de tanto trabajo, día a día, me aventaba las iras de fuera, si tenía que llegar a luchar, me dio un antebrazazo, y no fue el golpe, fue de mi cansancio, que, quise pararme, las piernas se me doblaban, me desvanecía totalmente, caía solito, y, el doctor llegó, no sé qué me dio, sublingual, me lo puse, me las puso en la boca, las puse abajo de la lengua, me aliviané, pero es algo muy curioso, yo ya me sentía otra vez, al 100%, que cuando se relajó mi cuerpo, tengo que salir de la arena México, prendo el carro, y me estampo, contra una puerta, y, vámonos al hospital, y luego, luego, suero, y dos días de descanso, es algo muy difícil, pero, yo siempre he dicho, que por el público, lo que sea, yo sé que soy un ser humano, tengo que cuidarme, y siempre le he dicho, no somos robot, que, dale cuerda, échale gasolina, y va a prender, no somos seres humanos, que damos vida a un personaje, pero, nosotros exponemos el cuerpo, el físico, y yo creo que, vale la pena por todo el público, y sobre todo, porque la gente salga contenta, muy bien, Pedro González, dice, un gran luchador, y más grande ser humano, hay que volver a jugar Villar pronto, te dice ahí, Pedro González, sí, la partidita de Villar, es algo muy curioso, saludos amigo, un abrazo, perfecto, Miguel Sánchez, un poquito dentro de los luchadores, que han venido, a invadir, la arena México, te pregunta, si estarías dispuesto, a unirte, en este caso, al Bárbaro Cabernario, para enfrentar, a Penta, el 0M, y a King Phoenix, pues el Bárbaro, tuvo un mano a mano, con King Phoenix, y es algo que, a lo mejor, trae la espinita clavada, no recuerdo, quién ganó, creo que ganó, perdió el Cabernario, yo creo que trae la, la espinita clavada, pero, no hago de menos a nadie, pero, sí, ya lo dije, dos, tres veces, tengo que buscar a alguien, van a ser a los guerreros, yo creo que los guerreros, tienen todo el poderío, para ayudarme, enfrentarme, a cualquier invasor, que llegue a la arena, a México, o a cualquier persona, que en realidad, tenga los pantalones, para enfrentarse, un duelo de máscara, contra máscara, contra cabellera, su último, creo que está para apoyarme, yo encantó en la vida, pero, también yo creo que, sería algo bueno, ver al Cabernario, acarístico juntos, para enfrentarnos, a los hermanos, tanto como, a King Phoenix, como, a Penta 7M. Perfecto, y dentro de esta unión, que dices, con los guerreros, bueno, el lunes 23, en Puebla, van de nuevo, Carístico, último guerrero, y gran guerrero, contra místico, volador y flyer, si, es algo bien difícil, yo creo que, me ha acoplado muy bien, con los guerreros, la gente le ha gustado, muy bien el acoplo, que hemos tenido, cuando fuimos la máscara, de último guerrero, y gran guerrero, con Carístico, es algo que le ha gustado, a la gente, y pues vamos a tener, enfrente otra vez, a mis, acérrimos rivales, que son volador, y místico, la nueva era, muy bien, siguen llegando, muchísimos comentarios, le agradecemos mucho, a la gente, que sigue participando, Blanca Ramírez, te hace un comentario, polémico, dice, ojalá seas algún día, igual de bueno, que el volador, no, prefiero quedarme, como estoy, perfecto, Diego Lugia, aquí vamos a agrupar, un poquito, su pregunta, te pregunta, que si tuvieras hijos, o hijas, les enseñarías, la lucha libre, sí, claro que sí, yo creo que, más bien, yo no tengo, por qué decidir, su futuro de ellos, o qué es lo que quieren, o inculcarles algo, que no les vaya a gustar, yo creo que si ellos quieren, ser luchador, luchadora, y en verdad, aman, lo que yo amo, toda la vida, yo con todo el gusto del mundo, les voy a ayudar, y les voy a, a dar los mejores consejos, y, si Dios, nos da vida a todos, pues yo quisiera que, tanto mi tío, como mi papá, también les enseñaran, ¿no? ¿Por qué? porque, aquí está la muestra, tan grande he sido, y, y yo creo que se lo debo, a mis profesores, y, de verdad, soy una persona, que a pesar de ser un luchador estrella, la gente me pregunta, que por qué sigo entrenando, es porque día a día, la lucha libre, se aprende algo, algo diferente, la lucha libre, nunca se acaba de aprender, día a día, es algo diferente, y, el SATA me lo dijo hace poco, voy a Guadalajara a luchar, y no se puede entrenar, al rinde ahí arriba, y me dijo, ¿qué haces aquí tú, si vas a luchar ahorita? y yo le comenté, pues, me tengo que seguir preparando, porque la, la evolución de la lucha libre, y con tanto joven, pues, tengo que prepararme día a día, yo creo que agradecido con su comentario, y pues, con el apoyo, que cada que voy a Guadalajara, trata de enseñarme cosas diferentes, yo creo que, es una persona, soy una persona muy aguerrida, pero también muy agradecida con la gente, yo creo que, agradecido con el SATANICO, todos los martes que iré a Guadalajara, me ha apoyado, y de verdad, si mis hijas, o mis hijos, quieren ser luchador, pues lo primero que hago, es ponerlo en las manos, de la familia, que es mi papá y mi tío, perfecto, Alejandro Arreola, te haces el comentario, que ojalá pronto, se pueda organizar una convivencia, el Consejo Mundial, últimamente, se ha enfocado, en tener también esos eventos, como en las fotos, como en el libro, entonces, ojalá pronto pudieras también, me ha tocado estar en las fotos, es algo padre, puedes convivir con la gente, es algo que siempre le he dicho a la gente, aquí no es como un cómic, que estás leyendo, y que lo puedes ver nada más en papel, y dibujado ahí, o que estás leyendo lo que se dicen, aquí lo que tenemos, es que somos superhéroes de carne y hueso, aquí, si hay una convivencia, nos puedes tocar, tomarte una foto, hacernos un comentario, hasta platicar, charlar un poquito con nosotros, en el ratito que te toca, yo creo que es algo padre, a pesar de que somos ídolos y estrellas, pues también nos tengan como superhéroes, y puedan cumplir con nosotros un momento, perfecto, Alfonso Peña te pregunta, ¿crees que estás en el mejor momento de tu carrera? Yo creo que como carístico, vengo empujando muy fuerte, y si estoy en un momento muy fuerte ahorita, y lo que tengo que hacer, es seguiéndome preparando día a día, para este momento, aprovecharlo del mil por ciento, yo nada más estoy esperando una oportunidad, que me dé una vez más la arena México, o el Consejo Mundial de Lucha Libre, de protagonizar algo, y a mí, en cuanto me avienten para arriba, yo me voy a cualquier, me voy a colgar de cualquier lugar, para poder mantenerme ahí arriba, yo creo que tengo patas para gallo todavía, y creo que se los he demostrado, viernes tras viernes. Y bueno, hablas ahí de protagonizar, hablas de encabezar, y bueno, nos acaba de llegar una noticia, que seguramente no la sabes, el 14 de septiembre, aquí en la arena México, tienes una cita, en el 85 aniversario, del Consejo Mundial de Lucha Libre, eres oficialmente, el primer invitado, a la fiesta grande de la lucha libre, ¿cómo te sientes? Me dejás sin palabras, yo creo que, todos buscamos estar en la, en la fiesta más grande de la lucha libre, hablar de 85 años, se dice fácil, pero yo creo que la serie estable, los ha demostrado, año tras año, día tras día, mes tras mes, es algo muy bonito, de verdad, mira, me puse a temblar de la noticia, yo creo que, todos queremos estar en la fiesta grande, y para mí, es un honor, haber recibido esta noticia, ahorita, y para mí, es prepararme a fondo, ahorita, día a día, para llegar con todo el 14 de septiembre, yo creo que, es una fecha muy importante, para la lucha libre, para el público, y hasta para nosotros mismos, y no personal para mí. Perfecto, entonces, eso responde mucho, a muchas preguntas, que hace al público, respecto al 85 aniversario, bueno, ahí está, es el primer invitado, confirmado, para la fiesta grande, de la lucha libre, falta ver, contra quien te toca, o con quien haces equipo, no, si es que es en equipo. Mario, me gustaría protagonizarlo, ya con que estar adentro, más que servido, porque te repito, estoy en la fiesta, más grande, de la lucha libre, y, es una emoción, tan grande, que de verdad, ya estoy hasta pensando, ahorita en mi cabeza, entonces, ahí, Barça a volar, qué equipo voy a sacar, qué presentación, innovadora voy a sacar, y espérenlo, porque voy a sacar, algo muy novedoso, y muy padre, para todo el público. Que hablaban también, parte del, del diseño, de tu imagen, de tu máscara, de todo este tipo, de situaciones, el público, también te reconoce, la nueva imagen, y prácticamente, vemos en cada arena, a alguien con tu máscara, todo el tiempo, qué sientes? Me sorprendió el mundial, me sorprendió el mundial, mucha máscara mía, y me sorprendió la serie, de Luis Miguel, salió mi máscara, ahí, en un capítulo, ahí, y es una emoción, tan grande, que mi máscara, se empiece a ver, donde sea, y sobre todo, que la gente la aporte, para mí, es algo maravilloso, que un niño, traiga mi máscara, una mujer, un hombre, para mí, es un gran honor, de verdad, me siento, agradecido con la vida, con Dios, con el público, que día a día, me ha apoyado, y sobre todo, que, que se pone la máscara, de un ídolo, yo creo que para mí, es algo maravilloso, y sobre todo, soy una persona, que, siempre trata de subir, lo más elegante, que se pueda, eso me caracterizó, mucho como místico, cuando yo portaba, ese personaje, siempre me caracterizó, eso de que siempre, se veía, bien presentable, me gusta andar bien vestido, para presentarme, en las arenas, me gusta andar, bien vestido, para seguir a luchar, siempre brilloso, siempre, en el gusto del público, ¿por qué? porque como, me ven, me van a tratar, yo creo que siempre, toda la gente, que la lucha libre, hay que respetarla, y me voy a respetar, para el público, muy bien, José Alaniz, te pregunta, cuál es la lucha, más difícil de tu carrera, muchísima, yo creo que, la lucha más difícil, de mi carrera, es seguir, manteniéndome, como una gran estrella, seguir aprendiendo, la lucha libre, y sobre todo, la lucha más difícil, es seguir conquistando, el público, y mantenerme, como una gran estrella, muy bien, Emanuel Pijay, también, dice, dijiste que ibas a mejorar tu físico, en un mes, te veremos con un mejor físico, en un futuro, esto parte, digo, quiero, este, esperar un poquito, aquí en este tema, porque tú empezaste tu carrera, como ya lo dijiste, con 58 kilos, sin embargo, era muy difícil, era muy complicado, subir de peso, y vimos todo tu proceso, y esa, a lo mejor, poca masa muscular, que para ti, fue muy complicado, y de pronto, ahora la gente, te hace esos cuestionamientos, respecto a tu peso, pero a pesar de ello, sigues haciendo los lances, como si pesaras 50 kilos, pues, es algo, que me gusta, que la gente me, yo soy una persona, que no se enoja, porque lo critiquen, al contrario, lo acabo de decir hace rato, soy una persona, que me gusta, escuchar todo, todo lo positivo, me lo cae, y lo malo, lo deshecho, yo creo que, para mí son buenos comentarios, pero yo creo que, mucha gente me ha felicitado, ahorita, que lo dije, y ahorita llevo, 9 kilos abajo, pesaba 89, peso 79, y yo creo, 79, 78 pesos, entonces, voy mejorando día a día, yo creo que, para ahorita, que me acaban de dar la noticia, de entrar al 85, aniversario, es el primer invitado, van a ver un mejor físico, me voy a preparar, y yo creo que, lo hago, en primera, por salud, por mí, y sobre todo, en segunda, porque, el público es el que mande, si el público me quiere ver, una vez más, con un cuerpo diferente, rayado, definido, lo voy a lograr, y va a ser por el público también. muy bien, hay muchos aquí, comentarios, de que quítale la máscara místico, quítale la cabellera al volador junior, es cuestión también ahí, de firmas, y de que se decidan, a enfrentarse contigo, Cornelio Figueroa, te pregunta, cuál ha sido la lesión más fuerte, que has tenido en tu carrera, he tenido situaciones muy grandes, que me han dejado, marcado, el cuerpo, y me han dejado marcado, en la vida profesional, de seguir aprendiendo, la lucha libre, y hay una que nunca se me va a olvidar, que se espantó mucho, mi tío Tony Salazar, una vez que, en una plaza, caí de cabeza, aventando un tornillo, y mi tío Tony Salazar, iba tan espantado, porque no reaccionaba, yo iba a lo lejos, que me decía, no te duermas, no te duermas, fue una grosería, no te duermas cabrón, no te me duermas, fue un susto que tuvimos, y que de verdad, mi tío nunca me dejó, mi profesor jamás, me dejó en ningún momento, caí de cabeza, cuando yo venía girando, hasta el piso, sobre el cemento prácticamente, sobre el cemento, porque estábamos en una plaza, en la calle, luchando, y ahí fue un decaigo, y yo no sabía reaccionar, no sabía qué hacer, porque, mi cuerpo no reaccionaba, no me respondía, y ya cuando iba en la ambulancia, fue cuando escuché la voz, de mi tío que me gritaba eso, que no te duermas, no te duermas, y es una lesión, que de verdad, tuve que hacer muchos estudios, en la cabeza, el consejo se preocupó muchísimo, porque, había caído, pues el rimi, de 260, 270, más la altura que agarro, por el torneo, estás hablando de 320, de altura, caer de cabeza, en el cemento es algo, en el cemento es algo muy difícil, es una, una, este, un lance que tuve mal, que tuve un error a lo mejor, no culpo a nadie, porque, pues nosotros somos los que volamos, los que arriesgamos, la vida, y fue una de las lesiones, más fuertes que he tenido, pero también tengo otra, como la cuando me rompí la clavícula, en Guadalajara, aventándolo junto al Rey Bucanero, y se quitó, luego cuando me rompí la rodilla, en Estados Unidos, con el TVI, son, te repito, son lesiones, pero que las agarro como, un trofeo, de mi carrera, que me han dejado marcado, pero, por algo que amo, que quiero, que vivo, que es la lucha libre. Perfecto, ahí está, la respuesta, David Kusanagi, te pregunta, ¿cómo creaste la mística? Que es un movimiento, que dejaste de utilizar, con este nombre, pero la gente te pidió, que lo volvieras a usar. Yo respeté, re respetado mucho, el nombre de místico, el porqué, porque yo lo porté, lo dejé, en lo más alto de la cima, y me gusta respetar las cosas, pero, la inventé yo, la gente me la sigue pidiendo, que yo la aplique, fue algo muy curioso, entre, hablo mucho de mi tópez, porque toda la vida he entrenado con él, con mi padre, fue algo muy curioso, que, que se inventó entrenando, y, y que después se perfeccionó, porque, en realidad, fue de un error que tuve, para hacer una tijera, que me iba a caer de cabeza, y lo primero que busqué, fue agarrarme de algo, y me agarré, del brazo, y caímos como una palanca, entonces me dijeron, oye, ¿cómo lo inventaste? ¿cómo lo sacaste? hasta que le dije yo a mi tío, no, fue un error, me iba a caer, él me hizo, y él me obligó, a volverla a hacer, hasta que la empecé a sacar otra vez más, y la fuimos perfeccionando, en el gimnasio, día, 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 y la apliqué cuando debuté, aquí en la Arena México, y es algo que, que luego, no sé si enojarme, venzarla, reírme, que luego dicen, es que yo en el año de no sé qué, yo la inventé, y yo creo que es algo que, que también me llena de orgullo, ¿no? Porque les he dejado, bien o mal, les he dejado, una marca en la lucha libre, y yo creo que, la mística es una llave muy bonita, que a lo mejor, muchos la hacen diferente, muchos la hacen mejor, pero el que la inventó, y el que la inmortalizó, fui yo como místico, y ahora como eucarístico, lo sigo haciendo. Perfecto, Marcos Centeno te pregunta, ¿te gustaría ser dupla con Magnus, para enfrentarte a tus rivales, constantemente? Pues es que me gustaría, que mi familia les dieran una oportunidad, me gustaría que mi hermano, Argos, me gustaría que mi hermano, el doctor Caronte Jr., mi primo Magnus, Ulises, ¿por qué no llegar a la Arena México, y hacer un duelo de lignastías? Yo creo que mi familia tiene, todo el potencial para ser luchadores estrellas, y no porque ser mi familia, hemos tenido los mismos profesores, y yo creo que, aquí lo podemos ver, soy una de las máximas tres de la lucha libre, y yo creo que, mi familia tiene todo, para pisar la Arena México, y estar en lugares estelares, yo sé que, es muy difícil, pero si les dan un chance, tienen todo para demostrar, que tienen patas para estar allá arriba. Muy bien, Adrián Ibal te pregunta, ¿qué falta para considerarte, o consolidarte, mejor dicho, de lleno, como lo hiciste, con el nombre de Místico, ¿qué crees que le falte a Carístico, para llegar hasta lo más alto? Oportunidades, yo creo que, pido una oportunidad grande, de enfrentarme un duelo, de máscara contra máscara, máscara contra Cabellera, y demostrarle al público, a la empresa, que tengo todo, para seguir siendo, una de las máximas estrellas, de la lucha libre, y yo creo que sería, si llegara a ganar, sería, un impulso muy grande, en mi carrera, que como, Carístico, empezara, a hacer cosas, que nadie se imagina, porque si llego a perder, pues yo siempre he dicho, el día que llegue a perder mi máscara, ahí sí me retiro, yo creo que, yo sin mi máscara, no sabría vivir, lo que sí estoy preparado, es para algún día, si llego a perder, es, que me han inculcado bien, que en la lucha libre, se pierda y se gana, si me han inculcado muy bien, eso lo tengo muy presente, que si pierdo, tengo que perder, con la frente en alto, y si gano, tengo que ganar, con la frente en alto, yo creo que, me faltan oportunidades, que poco a poco, me las voy a ir ganando, ojalá, y este año, me las empiecen a dar, porque repito, donde me las den, y me avienten para arriba, yo soy una persona, que donde me cuelgue, nunca me voy a soltar, ya lo vieron como místico, y si como Carístico, le llego a hacer, con el apoyo del público, lo voy a lograr. Y estás consciente, que ahora que eres el invitado, el primer invitado al aniversario, te lo dice Manuel Mondragón, y muchos ya comenzamos a pensarlo, muchos se van a querer colgar, ¿contra quién te gustaría protagonizarlo? Si me dieran la chance, de protagonizarlo, yo creo que el público, tiene mucha participación aquí, que a rivalidad les gustaría, yo le dije en una entrevista, a Julio César Rivera, en el Seminiforme, que por qué no hacer, algo que la gente no se espera, el último guerrero, tiene un pique muy grande, con el volador, el volador lo tiene con Carístico, Carístico lo tiene con Místico, la nueva era, la nueva era le quiere quitar la máscara, fuerza a Carístico, yo creo que, por qué no hacer algo, atractivo, último guerrero vocalístico, por afectarnos a volador, general místico la nueva era, por qué no hacer eso, yo creo que, hay muchas rivalidades lo sé, pero yo creo que, la arena México, tiene tanto talento arriba, para poder reventar la arena México, en un aniversario. Muy bien, y hace rato hablabas también, de las series de televisión, y te pregunta, Dinamóptica, ¿has pensado en llevar tu vida al cine, o contar tu historia? Sí, me gustaría, yo creo que, nos han robado mucha parte de mi historia, de cómo empecé mi carrera, cómo le he ido sufriendo, yo creo que, soy uno de los pocos, que ha contado, la historia real, que me costó, para llegar a la lucha libre, vivir en un barrio, como el Estepito, tener que barrer un deportivo, para sacar, para pagar tus pasajes, para pagar tu escuela de lucha libre, es algo muy difícil, yo creo que, de ahí viene, sí, siempre he sido, yo creo que siempre, me he considerado, que soy un parteaguas, para muchas cosas, y todo el mundo, a veces decimos cosas, para hacernos los sufridos, pero yo creo que, la gente que me conoce, lo ha vivido, ahí en Estepito, lo ha vivido conmigo, cómo le he batallado, mi familia, me ha visto, cómo le he batallado, para estar, en el lugar que estoy, para tener, algo, para comprar, mi primer máscara, o para mandar a hacer, mi primer máscara, mis primeras botas, yo creo que, si me gustaría, hacer cine al rato, si Dios me da vida, si alguien le gustaría, contar mi, mi historia, mi vida, de la lucha libre, cómo empecé, en el cine, una serie, para mí, sería un gran, muy bien sueño. Perfecto, siguen llegando, muchísimos comentarios, estamos entrando, prácticamente, a la recta final, vamos a elegir, algunos de los comentarios, o preguntas, que son, que son más rápidas, de contestar, por ejemplo, te preguntan aquí, cuál es tu comida favorita, a poco no saben, siempre lo he dicho, las enchiladas verdes, perfecto, Freddy de la Cruz, te pregunta, qué luchador, era tu favorito, en la infancia, y por qué, tuve muchos, ver a mi papá, llegar con una maleta, tener una máscara, ahí, que no sabía quién era, si era luchador, qué era, o por qué traía una máscara, o ir a fútbol profesional, bueno, jugar a fútbol, y jugué a fútbol profesional, después se me metió, de lleno, la lucha libre, y amé este deporte, tanto que, que hasta la fecha, yo creo que, la lucha libre, es mi duda, en pocas palabras, perfecto, te preguntan aquí, alguien que ha estado insistiendo, mucho, a ver si tú sabes quién es, cuando inauguras, tu restaurante japonés, ah, ya sé quién es, quién quiere ser, mi cliente número uno, he tenido muchos problemas, ahorita, para, tengo el lugar, ya están empezando, a, a remodelar, he tenido un poco de problemas, con mi escuela de lucha libre, porque, gracias a Dios, ha crecido tanto, tengo la escuela de box, también ahí, con gente muy capacitada, y yo creo que, me ha quitado un poco, un poco, este, el tiempo, pero, si lo vamos a hacer, y vamos a invitarlos, a todos ustedes, para que estén en la inauguración, y sobre todo, esa persona, ya sé quién es, que quiere ser mi cliente número uno, pero no, porque no regala boletos, ustedes ya saben, de quién estoy hablando, ¿verdad? Te hemos visto, creo que, te hemos visto, obligarlo a regalar, más boletos, de los que debe, ya hasta lo han regañado, por tu culpa, dice, perfecto, te mandan muchos saludos, desde Naucalpan, Juventino Tamayo, te pregunta, de dónde nace el nombre, de Carístico, siempre he dicho, soy una persona, muy religiosa, muy apegada a Dios, y he querido ser, algo diferente, se da cuenta la gente, que a lo mejor, le puse esta parte de abajo, de lo de místico, pero se dan cuenta, que soy muy religioso, tratamos de inventar, unas alas, que el ángel, que viene volando, fuerte, pues puse mis alas, que quiero ir para arriba, le puse la cruz, le puse lo del cáliz, aquí en la boca, pero, creo que, dejé, por un lado, de místico, totalmente, le puse las alas, totalmente, le doy gracias a la gente, que es una de mis máscaras, más vendidas en Japón, en Estados Unidos, y, es algo que fusioné, porque también Carístico, tiene que ver, con lo de, la Eucaristía, es algo que también estudio, no me pongo nombres, por ponerlo, y, a la gente, luego le he explicado, cuando pongo a platicar, las arenas con ellos, qué significa, por qué le puse las alas, por qué le puse lo del cáliz, por qué le puse la cruz, es algo muy poco, que, atrás le voy a poner una cruz, tan bonita a mi máscara, una vez más, la voy a modificar de atrás, del antifón, no se va a modificar, pero, voy a empezar a sacar colores, que la gente me ha pedido, y voy a sacar innovaciones, de mi máscara, no perdiendo mi estilo, como lo hice como místico, como lo hice como místico rudo, ahora, como carístico, pienso darle a la gente, lo que me pide, y sobre todo, para que, la gente, me tenga vigente, día a día con ellos, perfecto, Carlos Pan, te pregunta, en tu opinión, cuál es la mejor lucha libre, la de Estados Unidos, la de Japón, o la de México, no, la mexicana, gracias a Dios, he estado, en muchas empresas, de Japón, de Estados Unidos, también te odio, he estado con empresas, chicas en Estados Unidos, he estado en Japón, con Japan, con Michinoco, e inicié mi carrera, entonces, he estado en varias empresas, tanto en Japón, como en Estados Unidos, y en México, he estado como independiente, y la verdad, cuando viajas por el mundo, te das cuenta, que no hay mejor lucha libre, que la mexicana, todo el extranjero, te pregunta, oye, cómo puedo llegar a ser luchador, allá en México, quiero pisar la arena, México, quiero entrenar lucha libre, con quien entrenas, yo quiero algún día, entrenar, lucha libre mexicana, entonces, yo creo que aquí, nos damos cuenta, que no hay mejor lucha libre, más que la mexicana, muy bien, Jirón, Raúl, te pregunta, ¿a qué equipo de fútbol le vas? A la América, no hay otro, Raúl, no hay otro, no hay otro, perfecto, fíjate, que es un tema bien curioso, tengo muchos amigos, futbolistas, que se ponen, que se ponen mi máscara, y tengo camisas, de todos los, de muchos equipos, pero yo creo que, me retiré un poco del fútbol, por respeto a ellos mismos, ellos, siempre han respetado, la lucha libre, he tratado de no ir a ningún equipo, por el momento, porque, porque me regalaron a playera, los de la América, me van a pegar a los de la Chivas, y así tengo playeras, como Gabriel Pereira, que anduvo luego, en el Pueblo, en el Atlante, me regalaba las playeras, y es algo padre, yo creo que, me gusta también coleccionar eso, hace poco que cumplí, no, hace poco, hace dos años que cumplí diseños, como luchador, me regalaron una, una playera bien bonita, del, del América, especialmente para mí, yo creo que son cosas, que, no nada más guardan el clóset, también es guardan el corazón, porque es algo, que te regalan de, de corazón. Muy bien, Mística Rivera te pregunta, ¿qué pasó con el aniversario, de tu gimnasio? Hemos tenido problemas ahí, ya saben que luego, los vecinos no nos dejan, pero, muy pronto, vamos a hacer una función, en el gimnasio, y vamos a dar a conocer, el nuevo talento que tengo ahí, los jóvenes que vienen empujando, muy fuerte, que tienen un sueño, les vamos a dar la oportunidad, de que estén, con las estrellas del consejo, conviviendo, luchando, y sobre todo, que va a ser, un evento totalmente, gratis, para todo el público. Muy bien, hay, infinidad de comentarios, todavía, que están preguntándote, muchas cosas, nuevas, y muchas cosas, que ya tocamos, tendrás que estar aquí, de invitado nuevamente, porque una hora, se nos ha pasado, volando prácticamente, queremos cerrar esto, como lo hemos cerrado, en algunas ocasiones, donde te decimos, una frase, un lugar, una palabra, y tú dices, lo primero que se te viene a la mente, lucha libre, mi vida, arena México, mi pasión, mi vida también, 18 de junio del 2014, ¿qué pasó ese día? una emoción tan grande, que nunca, nunca me imaginaba, y es algo, que siempre, va a estar grabado, en mi mente, y sobre todo, en mi corazón, y sobre todo, ante todo el público, que fue mi debut, el primero de enero del 2015, mi primer campeonato, mi primer campeonato, que fue, en contra de Averno, coronarme por primera vez, campeón mundial, medio de la NWA, muy bien, doctor Caronte, una persona, que amo, que quiero, y que me ha enseñado, a respetar la lucha libre, Tony Salazar, mi mentor, mi todo, yo creo que mi tío Tony, ha sido, una pieza fundamental, para mi carrera, ha sido una pieza, que me ha sabido llevar, mi carrera, junto con, de la mano con mi padre, yo creo que, amo a mi familia, amo a mi tío, a mi papá, Astro Boy, mis inicios, algo que, que nunca voy a olvidar, algo que, que ese personaje, me dio, o me puso un sueño, en mi cabeza, hasta que, me llegué a cumplir, Comachi, Tren Bala, es algo que, nunca voy a olvidar, estar en Japón, por primera vez, estar batallándole, dos años allá viviendo, estando batallándole, con otro idioma, estarle batallando, con luchadores, de alto peso, ahí pesaba, 46 kilos, cuando me fui, el primer día a Japón, es algo que, nunca voy a olvidar, ese nombre de Comachi, Místico, marcó la época, de la lucha libre, en mi vida, que, ese personaje, lo voy a guardar, siempre en mi corazón, y, y el día, que tengo que afrentarme, si me dan un premio, de máscara, contra máscara, es tratar de ganar, para seguir respetando, a ese personaje, Místico, nueva era, un rival, que yo no quería, que lo quería, como compañero, pero ahora, se han empeñado, en destruirme, y yo creo que, siempre le he aconsejado, que me tenga como compañero, porque como rival, no se lo aconsejo, carístico, mi vida, mi todo, es algo que me ha dado, me ha regresado, mi vida, me ha, me ha hecho volver a amar, la lucha libre, me ha hecho volver a amar, este deporte tan bello, y sobre todo, que ha hecho, que me entregue, al mil por ciento, viernes, también espectacular, de Arena México, perfecto, pues, te agradecemos mucho tu tiempo, no sé si quieras agregar, algo para la gente, contento, de estar con todos ustedes, contento, de tantos comentarios, contento, de estar preguntando, sobre mi vida profesional, sobre lo que está pasando, en mi vida, ya como, como, como instructor, como maestro, de lucha libre, preguntándome, de mis profesores, agradecido con mi tío, Tony Salazar, con mi padre, el doctor Caronte, con mis primos, con mis hermanos, agradecido con Dios, que me ha dejado, vivir la lucha libre, al mil por ciento, que le agradezco a Dios, que me ha cuidado, de tanta lesión, y sobre todo, agradecido con el público, que me mantiene, como una gran estrella, aquí en Arena México, y nos vemos, nos vemos en el 85 aniversario, no, y nervioso, me acaban de poner nervioso, me acaban de poner a pensar, qué tengo que hacer, para el 85 aniversario, te repito, no sé dónde vaya, la noticia me dejó pasmado, ahorita empecé a sudar, empecé a temblar, no sé qué vaya a pasar, si esté protagonizando, o tengo una lucha normal, lo que sí, sí es que tengo que prepararme, para el 14 de septiembre, y venir con las pilas, bien puestas, y sobre todo, demostrarle a la gente, que quiero seguir siendo, el número uno, y sobre todo, darle al público, lo que me está pidiendo, cambiar el físico. pues ahí está, la invitación, para el 85 aniversario, ya lo comentaste, estamos prácticamente, a semanas, de ese, de ese, de esa gran fecha, por lo pronto, el viernes 20 de julio, estás en la lucha semifinal, ya lo comentamos también, con Místico, y con Dragon Lee, muy a tu pesar, para enfrentarte, a Penta el 0M, Negro Casas y Cabernario, la invitación, a que sigan, todas las redes sociales, también se acerca, el aniversario, el 40 aniversario, del Negro Casas, también uno, de tus grandes rivales, si, tuve entrevistas, hace rato, emocionado, de escuchar, que el Negro Casas, cumple 40 años, como profesional, acaban de festejar, un grande que es Atlantis, ya tomamos, ya tocamos el tema, ahora, 40 años, del Negro Casas, se dice fácil, yo ya lo tuve, mucho tiempo, como pareja, fuimos campeones, mujeres de pareja, casi dos años, muchas defensas, a enfrentarnos, a los grandes, de parejas, yo creo que, es una época, que marqué, tan grande, con el señor, me ha enseñado, muchísimas cosas, me sigue enseñando, y para mí, sería un honor, que el señor, me tomara en cuenta, para su 40 aniversario, yo creo que sería, algo maravilloso, para mí, enfrentarme a esa gente, como en Negro Casas, ha sido de lo mejor, y yo creo que, este viernes, puedo confiar más en él, que en mis compañeros, y en mis otros rivales, porque para mí, en Negro Casas, se hace una persona, que como rudo, como técnico, siempre me ha apoyado, y ahora que me ha visto, enfrentarme, a grandes rivales, que me ha visto, en esa esquina, con Místico, la nueva era, con Dragon League, en Negro Casas, siempre se acerca a apoyarme, a darme un consejo, sabiendo que lo tengo de rival, yo creo que para mí, sería, algo maravilloso, porque no hacer una vez, pareja entre Negro Casas, y Carístico. Perfecto, Carístico, tienes que regresar, es un compromiso con la gente, entonces, pues ojalá y me traigan, porque siempre me prometen, y me prometen, nunca me traen, siempre me ponen pretextos, mi gente, yo los quiero, los amo, Julio César, nunca me quiere traer, ya, dije el nombre. Perfecto, vámonos, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana, en una transmisión más, de Facebook Live. Saludos, gracias por su apoyo, muchas bendiciones, Dios me los bendiga, en su casa, en su camino, y recuerden, nos vemos este viernes 20, 8.30 a noche, no pueden faltar, porque Carístico, va contra Penta, 0M.